GT Arcade y GT Arcade Creator Team en la primera unidad de los canvas llega a Sinseya, Naiso de Zodiac, Albáfica de Pisces y bueno aquí aparece un breve resumen sobre las habilidades de Albáfica de Pisces las voy a las vamos a leer un poquito para que estén al tanto para que no estén tan nerviosos tan expectantes cuando ya suban el servidor de prueba y podamos conectarnos y todo eso muy agradecido a Pretor siempre por prestarme su cuenta el servidor de prueba podremos verlo más a fondo de las cuatro habilidades que vemos acá es bastante curioso porque Albáfica tiene su básico y luego tiene tres pasivas igual como Milo Armadura Divina un básico para activar y tres pasivas vamos a hablar primero de su tercera habilidad las cuales son las Rosas Demoníacas Reales que es una pasiva y que dice eso al comienzo del combate todos los enemigos van a ganar un contador de Rosas Demoníacas Reales cuando un enemigo toma su turno tiene un 100% probabilidad de ganar un contador de Rosas Demoníacas Real y los enemigos que tienen contadores de Rosas Demoníacas reducen el daño que hacen en un 5% y su curación, me imagino que la curación que reciben por otros efectos se reduce también en un 20% por cada contador de Rosas Real que tengan wow, además estos contadores no son purificables o sea, si el enemigo tuviera cuatro contadores de Rosas Real hace un 20% menos de daño, 5% por cada contador y recibiría un 80% menos de curación casi nos podrían curar al pobre desgraciado bueno, ahora vamos a hablar del primer ataque que aparece acá en el básico las Rosas Piraña el cual dice, hace 50% de daño físico a todos los enemigos y además Albáfica pone un contador de Rosas Demoníacas Real en todos los enemigos wow, hace poquito daño pero bueno, pone contador a todos los enemigos luego, tenemos su segunda habilidad, la cual es una pasiva también las Espinas Carmesí ese ataque bien vergas de Albáfica en los cambas que dice las Espinas Carmesí cuando un enemigo ataca a Albáfica de Pisces recibe el doble de contadores de Rosas Demoníacas Reales y además de eso, el efecto de su tercera habilidad que reduce el daño en un 5% por cada contador de Rosas que tenga ese efecto se dobla me imagino que en vez de 5% sería un 10% pero eso no es todo ese no es el efecto más devastador de las Espinas Carmesí también dice, cuando un enemigo junta 5 contadores de Rosas Demoníacas Reales los contadores desaparecen y el enemigo gana 5 contadores de sangrado inmediatamente wow, o sea, un enemigo al momento de ganar 5 contadores de Rosas Demoníacas Reales desaparecen los contadores y ahí bueno, ahí también desaparece ese efecto de reducir el daño y reducir su curación, eso está mal pero a cambio de eso, gana de golpe 5 contadores de sangrado y cuando un enemigo tiene 5 contadores de sangrado cuando le toca su acción pierde el 57% de su vida inmediatamente wow sería un buen complemento al Bafika para el Team Sangrado bueno, vamos a verlo a futuro y luego está su cuarta habilidad su última pasiva la Rosa Sangrienta la Rosa Blanca Bloody Rose y qué dice esta pasiva cuando al Bafika recibe daño fatal o sea, lo van a matar una vez por combate es inmune a este efecto o sea, no se muere como pasa con Radamantis como pasa con Cannon de Géminis es inmune a la muerte por una vez y inmediatamente contraataca a la fuente de ese daño al enemigo que trató de matarlo haciéndole 100% de daño físico por cada contador de Rosa Demoníaca Real que hay en el campo de batalla si hay 20 contadores por decirlo de por decir de alguna manera de Rosa entre todos los enemigos al Bafika le haría 100% por cada contador 2000% de daño físico sobre ese enemigo y además de eso al Bafika se cura todo el daño que le hace el enemigo se cura esa misma cantidad de vida ¿cuál es el problema después de eso? todos los contadores de Rosa Demoníaca Real desaparecen así que bueno si tratas de matar al Bafika al Bafika no muere y recibes el enemigo recibe un madrazo brutal pero lamentablemente los contadores desaparecen así que por ahora eso es lo que sabemos de al Bafika de Pisces un básico una habilidad activa tres pasivas hay que esperar a que abran el servidor de prueba para poder ver qué tal está para poder testearlo un poco escribe en los comentarios qué te parece gracias por ver el video deja like suscríbete nos vemos para cuando ya salga al Bafika no vitor off no vitor no vitor Gracias.